El mismo texto 3D pero en este caso ya no con sólido ni con textura sino con un video. Acá, entonces recordemos que dispersión de simulación, en este caso se lo ponemos al video otra vez, al video y acá, procesado, forma, personalizar, personalizar mapa, video, profundidad, quitamos esto y hay que acordar con el video ahí y las fuerzas entonces 0, 0, 0 todas las fuerzas se va a hacer un RAM preview para, ok, bacanísimo con video ahí va cambiando, dale el mouse a ver si se ve ahí, no hay nada en ese video, ahí ya está blanco a ver si, ay ahora la lentitud, la lentitud andando, ah pero aquí ya no hay video, que es tan blanco ese video ahí, bueno pues sería el mismo principio con video, ve, no coge la luz, lo que pasa es que no escogí obviamente un video muy chévere pero es más o menos eso, botémoslo un poco para ver como varía, bueno con video se pone un poco caprichoso, pero pues es válida ahí la textura que tenemos con video, listo, ustedes lo pueden hacer básico.